qué tal gente soy don bienvenidos al canal y esta vez os traigo un vídeo que os va a servir para averiguar si vuestros instrumentales son aptas para el consumo son aptas para llevar una voz encima vamos a hacerlo de dos maneras diferentes a qué me refiero en una vais a usar una capela de librería y en otras vas a usar una capela extraída de un tema os voy a enseñar cómo adecuar cada una de las dos a vuestro proyecto a vuestro instrumental y cómo hacer para poder probar cómo encaja una voz encima así que si te interesa quédate viendo el vídeo y vamos a adulto qué calor vale pues estamos ya en ableton esto es una instrumental que ando haciendo y vamos a ver cómo podríamos introducir una capela para para probar cómo funcionaría con una vocal voy a enseñaros rápidamente la instrumental mala y y y y y y y y y vale una instrumental muy sencilla pero que deja mucho hueco para meter unas voces potentes encima así que el primer método sería tirar por ejemplo de una capela de librería por ejemplo una de thematics que tiene varias hay bastante guapas vamos a probar esa por ejemplo y lo primero que tenemos que decirle a ableton es si sabemos el tempo de esa capela vale en este caso como es una capela de librería normalmente nos lo pone aquí vale 145 bpm que pasa que nuestro proyecto está a 144 no va a ser muy complicado adaptar esto así que simplemente activamos el guarpeo y aquí en seguimiento le decimos que es 145 vamos a reproducirlo y vamos a ver qué ocurre vamos a localizar la parte de lo que sería el estribillo de la capela evidentemente esa es la parte del estribillo podemos ver que tiene mucha más fuerza que que tienen más voces secundarias como ya lo tenemos adaptado al templo simplemente al tempo al tempo simplemente tenemos que cortarlo vale aquí vamos a notar bastante más si está al tempo o no vale como podemos escuchar si está a tempo pero hay un problemita no encaja con los tonos de nuestra instrumental entonces qué hacemos vale sin tener ni idea de escala sin tener que podemos hacer para solucionar esto muy simple lo primero que vamos a hacer es seleccionar aquí en la vista de clip el modo complex o complex pro el que nos vaya a dar los mejores resultados vale eso lo vamos probando y lo siguiente es ir variando el transpose hasta que veamos que entra en nota vamos a hacerlo vale pues ahí lo tenéis hemos subido cinco semitonos y queda perfecto ya podríamos por ejemplo alargar esto y ir encajando lo en otras partes de la instrumental vale también igualmente si veis que esa voz tan aguda que habéis conseguido nos convence podéis probar a bajar el transpose si lo hemos subido cinco semitonos por ejemplo el equivalente sería bajar los siete entonces vamos a probar vamos a darlo en cinco me gusta más así y os voy a enseñar un pequeño truquillo esto al final estáis usando voces os estáis enseñando a usar voces para probar vuestras a capela vale o sea para vuestras a capela vuestros beats entonces no tenéis por qué rayaros porque suenen bien porque suenen simplemente es para haceros una idea de cómo quedaría vuestra instrumental con una voz encima así que voy a enseñaros un truquillo para maquillar un poco esa voz y que sea lo mejor más agradable de escuchar para ese instrumental en concreto vale porque evidentemente un tío con voz de pito ahí no pega entonces aquí entra en acción un plugin que se llama el little alter boy de la casa de plugins soundtoys vale es un plugin que os recomiendo que os hagáis con él cuando podáis y vamos a hacer lo siguiente con esto lo que podemos conseguir es cambiar las formantes de la voz vale para que parezca una voz distinta pero sin cambiar el pitch entonces podemos ir variando vale escuchémoslo sin el alter boy pasamos de una voz de pito a algo un poquito más no más natural simplemente que pegue más con nuestro instrumental ahí habríamos encajado lo que sería una capela de librería las capelas que son más sencillas de encajar porque normalmente nos dicen cuál es el tempo base y vienen ajustadas vale simplemente una vez ajustado el tiempo base la movés por la rejilla y va a quedar bien cuál es el segundo caso que la capela viniera de un tema viniera de un tema y primero no supieras el tempo no te viene en el archivo de la capela del tiempo y no sabes cómo adaptarlo vale vamos a ello partamos de la base de que tenéis esta capela es importante que sepáis quién la canta y el nombre del tema porque para lo siguiente tenéis la capela tenéis que buscar el tema original vale lo buscáis o lo descargáis y lo metéis en el proyecto vale vamos a hacerlo ok estamos en un nuevo proyecto y solo tenemos que arrastrar la capela y la canción completa vamos a ello en este caso vamos a utilizar la misma capela de antes he cogido esa capela le metió un luz de batería un luz de un piano y he hecho he simulado que es una una canción completa vale como si fuera una canción de un artista famoso entonces tenemos la canción completa que sería esta revisar si el warp ha sido activado de manera automática y no te conviene vale qué es lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es averiguar el tempo de la canción original el procedimiento es el mismo por ejemplo que hicimos en el vídeo de cómo se ampliar en abletón método 1 os dejo por ahí arriba el link de esta manera voy a resumir la primera parte de cómo encontrar el tempo vale buscamos el primer kick en este caso está aquí lo recortamos mientras más preciso mejor y lo ponemos al principio vamos a coger lo que sería por ejemplo 8 compases vale cortáis por aquí más o menos 8 compases y vamos a escucharlo con el metrónomo vale para que veáis que no va a entrar en tiempo vale fatal y muy obvio un método muy fácil sería simplemente encajar lo que es el bombo y la caja esto sería la caja vamos a cambiar el tempo hasta que esté encajada aquí todavía se descuadra un poquito así que simplemente vemos por ejemplo otro de los siguientes kits que sean de principio de compás en este caso veis el 3 veis que está descuadrado pues entonces vamos a seguir cambiando de rejilla 145 vamos a probar perfecto ya sabéis que vuestra capela está a 145 bpm al igual que su canción original entonces ahora mismo lo único que tenemos que hacer es cuadrar la voz con la canción original vale vale aquí está la primera frase y viendo la onda la mayoría de las veces lo podéis hacer veis la encajáis haciendo su lo máximo que podáis vale mientras más perfecto mejor y vamos a escucharlo los dos como sé que está bien encajada porque se han sumado las dos ondas y han aumentado su nivel o sea escuchamos la voz si solamente la voz más alta si no lo hubieras encajado bien se escucharía como un efecto de flanger vale os voy a hacer un ejemplo la voy a mover comparemos ahora lo único que tenéis que hacer exportáis ambas pistas por separado y la lleváis a vuestro proyecto del bit ya recortado perfectamente en el inicio de un proyecto nuevo vamos a exportarlo todas las pistas individuales porque en este caso solo tenemos dos volvamos al proyecto original ya estamos de nuevo en el bit donde queremos poner esas voces y vamos a importarlas control para que nos cree dos pistas separadas y la arrastramos al inicio del proyecto perfecto vale siempre revisamos que al exportar ves no nos haya añadido un pequeño hueco entonces simplemente cogemos las dos y recortamos hasta aquí y ahora si las echamos de nuevo a la izquierda del todo perfecto ahora no tenemos esto adaptado al tempo ni la canción original ni la capela pero hemos averiguado su tempo antes así que es igual de sencillo warpeamos le decimos que su tempo era 145 y listo y hacemos lo mismo en la capela vale que no se nos olvide entonces ahora mismo tanto la canción original veis que todos los golpes están encajados en rejilla pues como la capela vale que la hemos exportado junto a la canción original están encajadas entonces ya simplemente podemos quitarnos la canción original recortamos la parte del estribillo de nuestra capela aquí y colocamos en nuestro instrumental cambiamos el tono que eran cinco semitonos hacia arriba y probamos y ya habéis probado como funcionaría una voz sobre el estribillo de vuestro instrumental en este caso por ejemplo queda genial aquí en este instrumental vamos a hacer otro ejemplo rápido vale vamos a poner una que sea un rapeo aquí tenemos una lo mismo como es de librería nos viene el tempo 140 bpm warpeamos y le decimos que su tempo base 140 vale ya podemos poner donde queramos de la rejilla y listo veis en un segundo podéis probar como funciona vuestro instrumental bueno pues esas han sido las dos formas de tratar a capelas para meterlas en tu beat para probarlo para ver cómo funciona con una voz así como duda que os habrá podido surgir es vale no tengo la capela de un tema que me gusta cómo puedo sacarla pues bueno me lo reservo para otro vídeo así que ya sabes suscríbete dale a like si te ha gustado te dejo por ahí las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Pis!